¡Preparadísimos! 300 personas en la sala, familia, familia de la fábrica de traders, déjenme poner esto en mute, listo, 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 pónganme ahí mucha vibra, mucha energía, quiero saber quién está conectado, desde dónde están conectados, no me pongan spam, pónganme ahí desde dónde están conectados, dejen que todos hablen, quiero saber, quiero conocer desde dónde está conectada esta increíble familia de la fábrica de traders, es que ustedes no se pueden ni imaginar, no se pueden ni imaginar el orgullo, la sensación que tengo de estar aquí hoy con ustedes, es que, bueno, no sé ni por dónde comenzar sin extenderme tanto familia, pero de verdad que súper, súper, súper agradecido, primero que nada con Dios, por la vida, por la honra siempre hacia Él y por tener la oportunidad de estar aquí frente a ustedes, 300 personas ya, 300 corazones, 300 familias, 300 personas que vienen creyendo en esta oportunidad y lo mínimo que podemos hacer nosotros que tenemos algo de responsabilidad es ayudarlos a dar el siguiente paso. Ya usted dio un paso de confianza para venir acá. Nosotros queremos garantizarle que usted está en un lugar seguro, que usted está en donde tiene que estar, que aquí usted pagó, aquí usted pagó por venir a educarse en trading. Y adivine qué le vamos a dar, adivine qué le vamos a ofrecer, adivine qué es lo que tiene usted en esta increíble academia y en esta increíble organización. Trading para que usted desayune, almuerce, cene, tome café, haga la merienda de la noche y si le gusta trasnochar, pueda hacer trading absolutamente a todas horas. Ahí veo Cali, Colombia, veo Heredia por media calle, Ciudad Quesada, San Carlos, dice La Cruz. Familia, yo de verdad súper agradecido, súper emocionado por la confianza. Muchísimas gracias Choche, Ash, por supuesto que a nuestros miembros fundadores de la fábrica, a Jonathan y Andrea. De verdad que un honor estar por acá y bueno, Cartaguito campeón, San Carlos, a la juela. Vamos a dar inicio, familia. Vamos a dar inicio ya más de 300 personas acá. Yo necesito, necesito que usted tome papel y lápiz para que ponga muchísima, muchísima atención y pueda sacar el máximo provecho de esta sesión para que todos estemos aquí. Vamos a ir rápido porque a las 10 tenemos una súper, súper maratón también y tenemos también más información para la gente que también realiza la parte del marketing. Y eso es algo que quiero que les quede claro. Venimos de un ambiente donde tal vez el concepto no es el mejor, pero también es un negocio. Entonces también vamos a tener que entender que aquí se puede convivir con las dos cosas, pero sin mezclarlas. Así es que pónganme un 7, pónganme un 7 ahí si están listos, porque vamos, pero vamos ya de una a arrancar con esta capacitación que yo espero en el fondo de mi corazón que a ustedes les funcione. Ok. Primero que nada, usted está en un sistema. Usted está en una familia. Esto se ha venido formando no de ayer, no de hace dos días, ni desde hace una semana. Esta idea y este equipo de la fábrica de traders tiene más de tres años. Hace más de tres años que se viene creando este equipo y no por nada en este preciso instante somos más de 2180. La última vez que me fijé en el canal de Telegram, más de 2180 personas, más de 2180 traders que están educándose para darle duro y por la cabeza al mercado y sacarle dinero del broker. Pónganme un 8 ahí. ¿Quién vino aquí a aprender, a desarrollarse y a sacarle dinero al broker? Es que al final del día, para sacar dinero al broker, usted tiene que crecer como estudiante, tiene que crecer como persona y tiene que crecer como trader. Por lo tanto, sacarle dinero al broker también va a ser un reflejo de que usted se convirtió en una mejor persona. Y si usted se convierte en una mejor persona, adivine qué, todo el mundo se va a ver beneficiado. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el eslogan de la fábrica de traders? ¿Cuál es el eslogan? ¿Por qué es que este sistema se ha vuelto tan exitoso? ¿Por qué es que estamos en la comunidad más grande de toda Latinoamérica de traders cobrando? ¿Por qué es que tenemos los traders que más cobran en toda Latinoamérica? Porque nadie se queda atrás. Nadie se queda atrás. Pónganmelo ahí en el chat, pónganlo ahí en el cuaderno, grábenselo en la cabeza. Nadie se queda atrás. Usted no podría decir acá, no debería y no debería nunca sentirse que lo estamos dejando atrás. Porque les voy a contar algo. El sistema está para que usted avance, avance, pero no podemos llegar y levantarlo y echárnoslo en los hombros y llevarlo. No, usted también tiene que hacer lo suyo. Entonces, nadie se queda atrás. Nadie se queda atrás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta grabación, esta sesión de hoy está siendo grabada y va a quedar en el canal, perdón, en el grupo de Facebook. Pero entonces usted tiene que hacer su tarea. Usted tiene que hacer su tarea de inscribirse en el grupo de Facebook, de seguir los pasos correctos para inscribirse en el grupo de Facebook y poder ingresar. Entonces, precisamente, precisamente, yo necesito que todos y cada uno de ustedes se aseguren que la persona que los ingresó les haya facilitado un mensaje grande que mandamos por ahí, donde tenemos los links de los canales de Telegram, el link del grupo de Facebook y adicionalmente en la parte superior de ese mensaje que ya me lo sé de memoria, viene un video de cómo abrir la cuenta en One Prime Option, que es uno de los brokers que más recomendamos y ya les vamos a contar por qué. Viene el link para abrir la cuenta demo y viene el link para abrir la cuenta real. Usted tiene que tener ese link. Le garantizo que en los chats donde usted está lo han pasado varias veces y si alguno de los líderes por ahí está conectado y me ayudan pasándolo a los chats en este momento, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo queremos? Para que nadie se quede atrás. Si usted tiene la información y no la usa, pues ya no podemos hacer nada, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer nada si usted no utiliza la información. Pero mi compromiso y el compromiso de la fábrica de traders es que usted tenga la información y que nadie se quede atrás. Nadie. ¿Cuántos están conmigo que estamos en el mejor lugar? Póngame un 7 ahí si usted cree, si usted entiende que estamos en el mejor lugar. Lugar, chicos. Listo, seguimos. Me encanta ver ese chat explotado. Casi 350 personas. Es algo muy importante, muy importante que ustedes entiendan. Así como lo dijo nuestro máster educador, nuestro máster trader Jonathan hace un rato. Todo es un proceso. ¿Qué significa el 7, Allison? El 7 es el número de la abundancia porque somos seres de luz, porque somos seres que no necesitamos. Merecemos abundancia, merecemos abundancia. Por lo tanto, ese número 7 nos estamos diciendo al universo que somos abundantes. ¿Quién de ustedes de aquí se siente abundante? Bueno, porque usted es un ser de luz, porque usted tiene todo, absolutamente todo en su vida para hacer que las cosas funcionen. Así es que vamos de verdad con todo. Si usted le aburre que a cada rato estemos pidiendo 7, lo que sea, de verdad, no se preocupe porque a un montón de gente no le aburre. Así es que tranquilos. Vamos con todo. Vamos a darle con todo. Y esto para mí es muy importante que ustedes lo entiendan. Nadie llega a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto, chicos. Nadie, nadie, absolutamente nadie llega a la tierra prometida sin pasar por el desierto. Es un proceso, es un proceso. ¿Qué tiene que ver eso con Baby Pips, Javier? Tiene que ver mucho. Porque hay personas que entraron hace una hora y están tal vez en una sintonía que no es la correcta porque, porque están. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí te estoy hablando. ¿Me escuchas, Javi? Ahora sí te escucho. Perdón. Hermanito, que vamos a pasar la capacitación de marketing a las 10.30 para que no corras y para que te tomes el tiempo que necesites con los chicos. Excelente, excelente, mi hermano. Muchísimas gracias. Un abrazo, chiquillos. Un abrazo. Pura vida. Genial. Excelente, chicos. Entonces ya puedo respirar. Buenísimo. Ok, chicos. Entonces yo les decía, esto es un proceso. Esto es un proceso. Un proceso para que ustedes entiendan que no es que aquí nos vamos a volver multi, ultra o no sé cuántas veces millonario. Ustedes tienen que entender que es un proceso. Es un proceso en el que usted está comenzando probablemente desde cero. Y si ya está en intermedio, pues entonces va de intermedio para adelante y así sucesivamente. Ok. Entonces, hasta aquí lo que les tengo preparado en esta presentación, porque el resto va a ser muy, pero muy práctico. Pónganme ahí en el chat. ¿Quién está contento? ¿Quién está entendiendo? ¿Quién va conmigo hasta aquí? Pónganme un yo si ustedes están avanzando conmigo, si están contentos, si la información que estamos compartiendo verdaderamente les está ayudando. Chicos. Ok, excelente, excelente, excelente. Vamos a abrir por acá. Vamos a ver. Y esto es uno de los primeros tips que les quiero dar. Primeros tips que les quiero dar. Vamos a comenzar primero por el mensaje que les mencioné. Yo creo, ahí veo el teléfono vibrando. Creo que ya les están pasando el mensajito que les dije con toda la información de los canales de Telegram. Ok. Entonces, yo simplemente me tomé dos minutos de tiempo e hice un foldercito aquí en el Telegram y metí todos los canales de la fábrica de trading. Entonces, ¿Qué es lo importante acá? No importa si usted los tiene todos ahí en el Telegram o si les hace una carpetita. Bueno, bueno, número uno, muy importante. Si aún no tiene Telegram, váyase a la parte donde usted consigue las apps de su teléfono, sea la marca que sea y le da Telegram. Ok. Le das Telegram. Usted se va, descarga el Telegram y listo. Ahora sí. Es más, si usted no lo tiene descargado, cuando le da clic o le da seguir al link del mensaje que le enviamos, inmediatamente creo que le va a pedir descargar el Telegram. Entonces, por ahí, no se preocupen. Eso simple y sencillamente es un sistema de mensajería. Ok. Déjenme ver. Me dicen que no se ve. Denme un segundito. Vamos a ver. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Díganme, por favor, si lo ven ahí, por favor. Sí, sí, se ve. Perfecto. Ok. Y ahora que lo vi también, denme un segundito. Ok. Vamos a necesitar esto. Listo. Ok. Entonces, les decía, les decía, chicos, por acá. Vamos a ver. Entonces, les decía, vamos a comenzar. Entonces, el primer canal, el primer canal que tenemos por acá. Tenemos varios canales. Tenemos un canal, tenemos uno de los canales que se llama fábrica de traders. Bueno, chicos, me quedé corto. Me quedé corto porque les decía, les decía que teníamos varias. Vamos a ver. Les decía que teníamos dos mil ciento algo hace un rato. Ya somos dos mil doscientos cincuenta miembros. Dos mil doscientos cincuenta y un miembros en la fábrica de traders. Vean la cantidad de mensajes que hay sin leer. Y esto es apenas en un ratito. Yo esto lo abrí hace un rato y lo revisé. Vean la cantidad de personas que hay acá. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí habemos dos mil doscientos cincuenta personas que andamos en busca de hacer que el trading nos funcione para cumplir sueños, para sacar nuestra familia adelante, para mandar nuestros hijos a las escuelas y colegios que se merecen, para comprarnos el carro o la casa de los sueños. Si usted también es un poquito. Vamos a ver si usted quiere ese tipo de cosas, si usted necesita ese tipo de cosas que está súper bien, porque también nos lo merecemos. Recuerden que somos seres abundantes. Vean, cuando yo vi este chat de personas que únicamente hablan de trading, se los garantizo que una lágrima bajó por mi mejilla. Díganme sentimental o lo que sea, pero es que esto no tiene precio, chicos. Esto usted no lo consigue en cualquier otro lugar. Son dos más de dos mil doscientos cincuenta personas en sintonía sobre una habilidad que nos puede pagar millones, millones de dólares. Entonces, imagínense. Pero bueno, una vez que ya usted colocó los canales, ya usted se afilió a todos ellos. Es muy, pero muy importante que estén pendientes, por ejemplo, de el canal de anuncios. El canal de anuncios es lo primero. Vean, este mensaje se envía antes de las seis de la mañana hora Centroamérica. Antes de las seis de la mañana hora Centroamérica. Usted ya tiene toda la información de lo que va a pasar. Cuántos canales son en total? Son seis. Creo que uno de estos es para Network Marketing. Entonces, si usted no está haciendo la red, pues no necesariamente tiene que unirse a él, pero el resto son de trading y de anuncios. Entonces, el de anuncios, chicos, anótense ahí. Vean la diferencia. Habemos dos mil doscientos cincuenta en la fábrica de trading, pero hay mil novecientos en el de anuncios. Quiere decir que tenemos, quiere decir que tenemos más de trescientas personas que no se están dando cuenta de la información. Más de trescientas personas que probablemente se sientan perdidas cuando alguien diga chicos, estoy conectado en la sesión de inducción a Liberty y Cash Trap a las ocho de la mañana. Y por qué? Por qué están conectados ahí? Qué es eso? Etcétera. Entonces es importante que usted se una a estos a estos canales para que tenga la información. Aquí pasamos un resumen de las principales actividades del día. Vean que esto también es muy interesante. En un ratito vamos a volver para que vean la utilidad que tienen estos links de acá. Ah, pero hasta aquí, pónganme ahí si nos estamos entendiendo, chicos, pónganme ahí si nos estamos entendiendo, si estamos alineados para que vean la importancia. Ven que solamente hemos visto dos canales. Hemos visto la fábrica de traders y los anuncios, pero por aquí tenemos este que es una maravilla, chicos. El canal de armónicos, aquí es toneladas de dinero, toneladas de plata que salen. Vean este mensaje, chicos. Este mensaje es el resumen recuento de pips. Ojo, esta este primer par generó más de 118 pips. El segundo par generó más de 265 y así sucesivamente. Este es el conteo total de semanas. Vean lo que lleva en la semana. 743. Supongamos, vamos a, vamos a explicar esto. Supongamos. Imagínense ustedes que el PIB, que es el famoso PIB. Déjenme nada más ver acá. Ok. ¿Qué es un PIB? No voy a explicar en detalle, pero el PIB es simplemente, simplemente una unidad de medida. El PIB es una unidad de medida que se utiliza en Forex para que usted pueda recibir la ganancia de la operación que colocó. Ok. Simple y sencillamente es una unidad de medida. Es como que si usted hablara de colones, de dólares, de quetzales, de pesos. Es una unidad de medida. Ok. Entonces, ¿Qué significan los 743 pips para usted? Bueno, estos 743 pips. En un caso donde su cuenta sea muy pequeñita y usted tenga que manejar el volumen de inversión más pequeño. Vamos a suponer que entonces un PIB equivale a medio dólar. Ahí alguno brincará y me va a decir que no es cierto, pero es una relación bonita para que lo entendamos. Entonces, un PIB es igual a medio dólar. Entonces, quiere decir que esto es más o menos 350, la mitad de 43, 21 más o menos. Entonces, estos son como 376, 71 por ahí. Vamos a decir que son 375 pips. Ahí ahorita la matemática me está fallando, pero vamos a decir que son 350 pips. Ok. 350 pips, 371.15. Ahí está. Vamos a ver. 371. Entonces, quiere decir que si usted capturó todas las señales y usted se ganó 743 pips con la inversión más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita de todas, podemos decirle que esto se convierte a dólares. Entonces, quiere decir que aquí perfectamente pudiste sacar 371 dólares. ¿Le sirve a usted venir a un canal, copiar la alerta que está aquí, llevarse la información para su teléfono celular, su tableta o su computadora? O sea, copiar esas alertas que ya un experto produjo para usted y simplemente ganar esa cantidad de dinero por semana. ¿Será que es un buen negocio? ¿Será que les funciona? ¿Será que les sirve esa cantidad de dinero? Chicos, cuéntenme, cuéntenme ahí. Déjenme saber en el chat si les funciona o no les funciona para seguir avanzando. Bueno, yo creo que se explotó el chat y se quedó pegado. Pero bueno, aquí seguimos, aquí seguimos. Claro, obvio que sí. Excelente. Buenísimo. Sí me funciona. Genial. Bueno, entonces, para que se den una idea. Yo no voy a explicarles aquí que es un armónico. No voy a entrar en esos detalles porque para eso tenemos cientos de horas de videos en la academia. Entonces, usted simplemente entiéndase que incluso creo que hoy tenemos clase. Vamos a ver que se me hizo esto. En vivo los martes. Bueno, en este momento está Joan Avendaño dando clases de armónicos también. Vamos a ver, sí. Así es que ya saben, ustedes se pueden conectar también a las clases con Joan para que entendamos de qué se trata esto. Si usted no entendió, no se preocupe, relájese, siga anotando, hágale una marca ahí en su cuaderno. Esto no lo entendí. Y después se va y busca el video en dónde. Chicos, a dónde quiera buscar este video después de que termine. Vamos a ver quién está poniendo atención. Al Facebook, correcto. Al grupo de Facebook. Esa es la maravilla de tener un sistema que trabaja para nosotros. Ok. El video está siendo grabado. Si usted no entendió, no se estrese. Es normal que usted no entienda. Si usted tiene una hora, dos horas, dos días de estar aquí, es normal que usted no entienda. Pero lo que no es normal es que diga que no sé, que no puedo conseguir la información, etcétera, etcétera. Porque el sistema está hecho para que toda la información esté al alcance de su mano. Ok. Bueno, este me lo salté. Ideas de trading. Vean este. Aquí hay incluso más suscriptores. ¿Qué son ideas de trading? Bueno, estos son señales para que usted las tome. Una vez que usted aprenda, las toma de aquí, va, copia la operación en su MetaTrader o en su MT4 y hace el movimiento o espera el movimiento del mercado. Entonces, estas ideas de trading también son una cosa increíble. Esto es del 27 de abril. Esto es de hoy. Vea, tenemos una, dos. Bueno, en realidad está la segunda. Una, dos, tres. Cuatro ideas de trading. Y estas ideas tienen varios puntos de toma de ganancias. Por lo tanto, pueden generar muchísimos, muchísimos pips que al final del día el pip se traduce. Al final del día el pip se traduce en dinero para usted. Ok. Chicos, no se queden pegados en un tema. Me están preguntando que cómo se hacen las carpetas en el Telegram. Eso, eso no es relevante en este momento. Chicos, lo importante es que ustedes entiendan el poder que tenemos en estos canales de Telegram. Seguimos. Señales de binarias. Señales de opciones binarias. Aquí también se mandan ideas para que usted pueda estar atento en su broker de binarias para poder colocar las operaciones en el momento que se dé la operación. Ok. Se envía la alerta. Usted toma la información y está pendiente en su broker para poder tomar las señales. Ok. Entonces ya vimos armónicos. Perdón, este es el de anuncios, el de armónicos. Tenemos ideas de trading. Tenemos señales de binarias. Y tenemos el general que es la fábrica de traders. Y el de fábrica de Shermans que es el de red. Si usted, si usted por equivocación o porque nadie le dijo, usted ingresó aquí al de Shermans y usted ve que están hablando de red y ya usted está tal vez de mal humor, porque qué pereza. Aquí también hablan de red. Sálgase el chat de los Shermans. Sálgase el chat porque ese chat es exclusivo para la gente que está haciendo el marketing, que está haciendo la distribución. Aquí, si usted se va a fábrica de traders, no va a encontrar un solo comentario que hable de otra cosa que no sea de ideas de trading, de personas discutiendo sus preguntas o mostrando sus análisis. Aquí yo he visto montones de personas que dicen, chicos, vean, tengo este análisis. ¿Cómo lo ven? ¿Les parece? Imagínense lo que es que dos mil o bueno, que cien personas les digan. Sí, claro, está buenísimo. Mira, le faltó aquí. Tienes un montón de retroalimentación. Chicos, pónganme un siete ahí si me están escuchando. Veo que varios me indican que se les fue el audio. Creo que debe ser ellos entonces, porque hay muchos siete, muchas personas que me confirman que se escucha. Ok. Bueno, chicos, ahora sí, ahora sí. Vamos a cambiar el número. Pónganme un ocho ahí si ustedes le están encontrando el verdadero valor a estos canales de Telegram. Vean que no hemos empezado. O sea, esto apenas es cuatro o cinco clics que usted tiene que hacer en un mensaje que debe de haber llegado al grupo en el que usted está. Vean la cantidad de valor que tenemos aquí. Nadie se queda atrás, chicos. Nadie se queda atrás. Usted tiene toda la información. Vean cómo se han movido esos chats en este ratito que estamos conversando. Nadie se tiene por qué quedar atrás. ¿Se acuerdan que dijimos que éramos dos mil doscientos cincuenta y algo? Bueno, parece que ya la gente está haciendo caso. Ya llevamos dos sesenta y ocho. Yo esperaría que de aquí a medianoche casi que estemos en los dos mil quinientos y creo si no, dos mil seiscientos. Ok. Entonces, listo. Vamos a salirnos de esta parte de los canales de Telegram. De nuevo, si no entendió, si le quedó ahí alguna, alguna cosita por, por terminar de digerir más tarde o mañana, cuando pueda volver a ver el video este, lo puede, puede tomar ya las notas y salir de las dudas. Ok. Vamos a irnos ahora al navegador que usted utilice. Yo utilizo simplemente Chrome y a mí, como ustedes verán, me gusta, me gusta tener la información, pues ahí en forma generalizada. Entonces, vamos a ingresar a través de la página de la academia. Ok. Entonces, aquí yo ingreso en la página de la academia. Muy importante. Esta página a todos creo que se les envió en un mensajito cuando ingresaron. Entonces, todos tienen que tener esta página. Usted la puede guardar en favoritos y listo. La página por defecto o de modo estándar viene en inglés. Por eso, usted le puede dar aquí, seleccionar imagen, idioma, perdón, busca el español. Y listo. La página se nos cambia a español. Dato importante a considerar acá, chicos. Pónganme mucha atención acá. Mucha gente me escribe y me dice y bueno, tienen, tienen todo el derecho porque simplemente no saben. Aquí absolutamente a nadie se le critica y por favor no critiquen a nadie porque no sabe algo. Es normal. Vean que aquí dice IBO. Eso quiere decir que los credenciales que usted coloque aquí para entrar van a funcionar para una persona que esté realizando también el negocio de la distribución de los servicios. Entonces, si usted es cliente, si usted pagó para estudiar trading, usted es cliente, no utilice IBO. Vean que aquí se ve como en gris, como otro tono. Aquí dice clientes. Aquí es donde usted tiene que marcar. Entonces, usted va a marcar donde dice clientes. Va a colocar su usuario, su contraseña. Y muy importante, tienen que marcar este check. Si usted no marca ese check, no va a poder ingresar. Entonces, clientes, usuario, contraseña, clic. Clientes, usuario, contraseña, check y clic. Y listo. Chicos, si no lo ven, créanme ciegamente que si usted le pasa el dedito o si usted le hace clic, ahí donde dice clic, a la par de IBO o a la par de IBO, ahí va a estar el ícono de clientes. ¿Ok? Y ya simplemente ya estando ahí, entonces yo tengo que quedarme aquí en IBO, pero ustedes le dan clientes. Vean que incluso se marca el color más fuerte y listo. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ingresar acá. Una vez que estamos acá, una vez que estamos acá. Es importante. A veces me preguntan cuál es mi ID, porque para agregarnos al grupo de Facebook, para agregarnos al grupo de Facebook, nos van a solicitar el ID. ¿Ok? Una vez que nos solicitan el ID, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Vean, aquí está su ID. Ahí está su ID. Arriba de los colochitos, de los rizos, de la muchacha de acá, ahí dice su ID. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? Y si no, se va aquí y le va a aparecer también su ID ahí, nombre completo, etcétera, etcétera. Para los que están, para los que están en la parte de, de únicamente la academia, igual pueden ingresar por acá. Ya les voy a pasar otro tip. Ven donde dice im.center, imcenter. Usted le da clic y inmediatamente le va a desplegar esta página. Chicos, guarden la página. Vean que ya tiene la estrellita. Ya yo la tengo guardada. Esa página ya está guardada en mi navegador. ¿Lo ven? Bienvenido, únase, imcenter, etcétera. Entonces, vamos a trabajarlo de forma muy práctica y muy sencilla. Entonces, va de nuevo. Usted se va aquí al menú, despliega, imcenter y te va a aparecer la página. ¿Ok? Pónganme ahí un 7 si están acompañándome. Que nadie se quede atrás, chicos. Que nadie se quede atrás y el que está con notas pendientes ahí en su cuaderno, simplemente relájese. Siga viendo la clase y más tarde o mañana en el grupo de Facebook se encuentra la clase. Todo va a salir bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahora estamos aquí. Le damos login. Nos vamos a ingresar. Y una vez que estamos aquí, estamos ya en la parte de la academia. Chicos, aquí es donde comienza la diversión. Estamos ya en la parte de la academia. ¿Ok? Entonces, ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Nos vamos a ir aquí a la izquierda, a la izquierda de su pantalla. Y ojo con lo que estamos viendo acá. Vea que aquí tenemos biblioteca. Tenemos PipTalk. Tenemos Go Live. Esos son los tres que quiero que nos... Perdón. El PipTalk de momento no hace falta. Nada más nos vamos a enfocar en la biblioteca y en el Go Live. ¿Ok? Excelente, excelente. Biblioteca y Go Live. Entonces, si usted es una persona que está total y completamente nueva. ¿Cierto? Entonces, lo correcto sería que usted comience por la biblioteca. Entonces, una vez que estamos en la biblioteca. Ahora, usted se va a ir y vamos a seleccionar aquí. El High... El Learning High Frequency Forex en español. Vean que dice Spanish, pero es en español. Entonces, nos vamos a ir a la academia de High Frequency Forex en español. ¿Ok? Entonces, una vez que estamos aquí, le damos clic. Y ahora sí, comenzó lo bonito. Comenzó la educación. Aquí ustedes tienen, creo que eran 50 videos. Creo que son un poquitito más. Pero son videos rápidos, chicos. Son videos de 5, 10, 15 minutos, algunos. Entonces, usted por aquí va a tener, por ejemplo, vean qué importante para que tal vez lo anoten ahí. 61, gracias. Ahí me están corrigiendo. 61 videos. Vean que, por ejemplo. Aquí tenemos plan de trading. Yo soy un fiel creyente de que el plan de trading salva cuentas. Ahí está. Video 30, plan de trading. Video 31. La gestión de riesgo también no salva. Evita que se quemen las cuentas. Mejores horas para operar, chicos. Entonces, aquí está toda, toda la información que una persona que en el mundo de Forex sea como el ayudante del ayudante del ayudante pueda triunfar. Aquí está toda, toda, toda la información. ¿Ok? Si no le salen los videos, acuérdense que a veces los navegadores tienen muchos cookies, muchos archivos ahí que ya no sirven para nada. Entonces, limpien bien el navegador, el web browser que ustedes utilizan. Límpienlo bien. Quítenle todos los cookies. Limpien ahí algunos archivos de basura también que puede tener el Windows porque a veces todo eso afecta. Y listo. Si ya usted hizo todo eso y no le aparecen los videos, entonces usted se va aquí a donde dice soporte o le pregunta a la persona que lo ingresó que si le pueden ayudar para que pueda entender qué es lo que está pasando. La idea es que nadie se quede atrás. ¿Qué decimos cuando quemar una cuenta? Que usted abra una cuenta de, por ejemplo, 100 dólares y que la cuenta le pase esto. La quemé, la volé, me la exploté, desapareció, finito. Eso es quemar una cuenta. ¿Ok? Y puede pasar, puede pasar por varias razones. Porque usted no se ha educado lo suficiente y pasó directo a una cuenta real sin pasar por la educación y sin pasar por la cuenta demo. Chicos, yo he tenido la oportunidad de estar en varias convenciones de trading. He tenido la oportunidad de hablar con traders, así como Jonathan, que se cobran millones de dólares. Y la respuesta siempre es yo hubiese perdido menos dinero al principio de mi carrera si hubiese usado más la cuenta demo. Si me hubiese tomado un poquito más de tiempo para entrar en la cuenta real. Yo no sé cuál sea su situación el día de hoy. Yo no sé si es muy difícil, si es muy complicada o si tal vez usted la complica más de la cuenta también, porque a veces pasa eso. Pero créanme que esta habilidad lo puede llenar a usted de mucho dinero, de mucha satisfacción, de muchas bendiciones, de mucha abundancia. Si usted tiene la paciencia para desarrollarlo bien. ¿Ok? ¿Cuál es el primer video que tienen que ver? Me preguntan. El primer video de acá. Aquí está. En español, por ejemplo. El curso completo en español. Guía de instrucción en español. ¿Qué es HFX? Introducción al análisis técnico. Aquí está todo, chicos. Todo, 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 todo. ¿Ok? Entonces, una vez que usted salió de aquí, que usted tomó sus notas, que usted tomó su cuaderno. Y entonces, por ejemplo, si usted quedó con una duda, usted dice. Ok. En el video HFX 23 de Patrón Bat, tengo esta y esta duda. ¿Ok? Aquí tenemos varias opciones. Usted podría irse al canal de Telegram. Y dice, vamos a ver. Vamos a, vamos a hacerlo en vivo, chicos. Tengo una duda en el video HFX 0, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Y se me olvidó. 023. ¿Ok? Tengo una duda en el 023. ¿Alguno me ayuda? Dejémosla por ahí y me recuerdan, en un ratito revisamos. Chicos, eso es lo bonito del sistema. Eso es lo potente. Eso es lo impresionante. Entonces, usen el sistema. Ténganlo ahí, pero sean responsables con su educación. No le deleguen a nadie más la responsabilidad de ser usted el dueño de la educación que está realizando. ¿Ok? Ahí puede ser que duren un ratito o puede ser que me contesten muy rápido, etcétera. Pero entonces, esto es lo que quiero que entiendan que ustedes no están solos. No tienen por qué encerrarse ahí y decir que no pueden avanzar. Porque simple y sencillamente tenemos toda la información a mano. Entonces, por aquí comencemos, chicos. Comencemos por aquí. Recomendación número 1. Pónganme un 7 ahí si nos estamos entendiendo. Chicos, si estamos avanzando. Si les está quedando claro. ¿Ok? ¿Ok? Listo. Seguimos. Entonces, vean que aquí estábamos en biblioteca. Biblioteca High Frequency Forex en español. Y ahí está para que usted se entretenga. Cuando usted ya salga de ahí. Cuando usted ya salga de esos 61 videos. Usted se puede venir ahora sí. Usted se va a venir aquí. Y nos vamos a ir a Go Live. Ya me contestaron, dicen. Ah, bueno, vamos a ver. Vean qué manera. Vean quién está contestando. Vean quién está contestando aquí. Jonathan Núñez. El crack. Papá. Contestó papá. ¿Sí me explico? Así, así es este sistema. Listo. Que no me vengan a decir ustedes que están solos. Que no me vengan a decir que están con algún problema. Ahí está la solución en sus manos. A un clic. Pónganme todos ahí en el chat. A un clic. Usted tiene una duda. Está a un clic. De que le ayudemos con esa duda. A un clic. Simplemente. A un clic. Le vamos a dar Go Live. Y en Go Live se nos va a desplegar otra plataforma. Otra plataforma para que usted ahora sí se conecte a las clases en vivo. Entonces ya estamos aquí. Y le vamos a dar a este checkbox de acá. Y le vamos a buscar Español. Listo. Español. Le damos un segundo ahí. Un momento que cargue. Y listo. Ahí está nuestra alineación titular. Los cinco de la semana. Ahí. Los profesores de la Academia HFX. Entonces. Si en este momento. Todavía no me he aprendido todos los horarios. Chicos. Por favor. Pero. Si en este momento. Alguno de ellos está en vivo. Va a aparecernos. Aquí abajo. Y exactamente. Alejo. Laos. Está en vivo. Vean que Alejo. No aparecía acá. Porque son muchos educadores. Aquí no estamos hablando de que son dos o tres educadorcitos. Nada más. Estamos hablando de que tenemos una nómina. Si no me equivoco. De catorce o quince. Profesores. Para que nos ayuden. Con nuestra formación. Entonces. Si yo ando buscando la clase de Alejo. O ando buscando la clase del profesor que está en línea. Pues le voy a dar clic aquí. Y automáticamente. Me va a llevar a la plataforma. Si es la primera vez. Usted va a tener. Ok. Aquí me está diciendo. Que necesito tener activo. El paquete de Gold Cup. Pack. Para poder ingresar acá. Ok. Entonces. Esta clase de Alejo. Es una clase. Por la que se tiene que tener. Este paquete. Ok. Pero no pasa nada. Vean que este es el paquete de Forex. Entonces. Si fuese Jonathan. Si fuese cualquiera. De nuestros máster. Educadores. Del sistema. De HFX. Entramos de una sola vez. Ok. Muy importante. Por favor. Pónganle mucha atención a esto. El Go Live. El Go Live. Tiene dos funciones. Que usted pueda ingresar a las clases en vivo. Pónganme ahí chicos. A las clases en vivo. Y que también. Usted pueda ir. A las clases grabadas. Del profesor. Entonces vean que aquí dice. HFX en español. Educador Jonathan Núñez. Usted le puede dar clic en la foto. Usted le puede dar clic en la foto. Ok. Y vean que importante. Aquí están todas las clases. Vean que esta clase incluso es la de temprano. La de las 10 y 15 horas de Centroamérica. Quedó grabada. Una hora y tres minutos. Creo. Ahí está grabada la clase. Usted puede repetirla completita. Toda la clase. La puede repetir. Literalmente. Estados Unidos y para Canadá. Yo solo recomiendo Platinum Options. Es el broker más feo de todos. Pero es el broker donde me paga sin falla. Entonces este. Ok chicos. Entonces ya estamos ahí. Ya nos metimos a la academia. Estamos en ese curso. Ok. Entonces vean que incluso se abre en una pestaña diferente. Y usted lo puede ver. Importante. Aquí hay cientos de cientos de cientos de cientos de sesiones en vivo. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Usted se puede colocar aquí en sesiones favoritas. Le das clic. Y aquí está la crema y nata de las clases. Ok. Dime Choche. Me parece que me estás hablando. Pero no te escucho. Ok chicos. Creo que. Estamos. Vamos a ver. Seguimos. Seguimos entonces. Pónganme un 7 ahí. Si me están escuchando. Porfa. Si todo bien. Ok. Seguimos. Seguimos. Chicos. Ya. Ya les contesto preguntas. Quiero que esto les quede bien. Bien clarito. Para hacer una pequeña sesión de preguntas al final. Y que no quede tan extenso este video. Para subirlo. Ok. Listo. Entonces. En las sesiones favoritas. Vean que aquí tenemos una cátedra de gestión de riesgo. Creo que esta fue la. Esto fue la clase de ayer. Una clase impresionante. Impresionante. Entonces. Cátedra de riesgo. Claves del éxito. El WebSlinger. El escáner. Cómo utilizar el escáner. Chicos. Este escáner es gratuito. Si ustedes vieran el entrenamiento que tuvimos esta tarde. El WebSlinger. Bueno. Es una maravilla. Yo estoy nada más deseando. Poder acomodarme. Sentarme. Y empezar a revisarlo. Porque este. Es impresionante. Este escáner. Pero bueno. Vean que aquí usted puede seguir. Y por ejemplo. El Liberty 2.0. Explicado con Nes Víquez. Una hora. El Cash Trap 2.0. Con Matty Pips. Aquí hay cualquier cantidad de información. Y si usted se viene un poquito más abajo. Curso Intensivo de Básicos 1. Curso Intensivo de Básicos 2. Intermedio. Esta clase de aquí. Esta clase de aquí. Es impresionante. Que usted en algún momento. Tiene sí o sí que verla. Sí o sí. Usted tiene que ver esta clase. Antes de tirar la toalla. Mira este video. Márquenlo ahí con asterisco. Pónganlo como tareas. Como to do's. Como cosas por hacer. Pero no se permita a usted. No ver esta clase. Por favor. Chicos. Por favor. Y de ahí en fuera. Vamos a tener. Igual. Más clases. Más cursos. Vea. Interpretación de velas para operar. Preguntas frecuentes. Aquí usted tiene. Toda. 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 La información necesaria. Ok. Vamos a salirnos de acá. Del canal de Jonathan. Recuerden que entramos por este lugar. Cierto. Entramos por aquí. Entonces. Seguimos. Por ejemplo. Si usted escoge. La Academia de Forex. F-R-X. Si usted le da clic acá. Vean que aquí va a aparecer. Toda la planilla de profesores. La parte de básicos. Aquí están todos los profesores. Y aquí está nuestra máster. Educadora. Fundadora de. La fábrica de traders. Junto con Jonathan. Andrea Retana. Por aquí. Por. Así como les estoy mostrando. Usted va a ingresar. Al canal de Andrea. Andrea no está en vivo. En este momento. Pero. ¿Cuál es el valor agregado? Que podemos irnos. A las clases. A las últimas sesiones. Y podemos irnos. A los favoritos. Ok. Si lo ven. Ojo. El poder de esto. Ojo. Aquí. Sé que está en inglés. Pero se los traduzco. Casi 5.000 vistas. Casi 5.000 vistas. Solo esta semana. Solo esta semana. Entonces. Ya usted destaca. Sesiones favoritas. Y aquí están también. Cursos completos. Geometría del mercado. Curso de Forex. Estructura del mercado. Curso de Forex. Patrones armónicos. Curso. Etcétera. Etcétera. Usted aquí. Determina. El sabor. Del conocimiento. Que usted quiere probar. Chicos. Díganme. Si esto está. Fácil. O facilísimo. No. No es cierto. Si está complicado. También díganme. Que está complicado. Pero déjenme saber. Si esto es algo. Que usted puede seguir. Que puede. Poner en práctica. Para ir aumentando. Su conocimiento. Fácil. Bueno. Perfecto. Excelente. Por ahí vi. El signo de dólar. Buenísimo. Es que aquí está la plata. Chicos. Aquí está. El dinero. Y esto. Tengo que poner la cámara. Recuerden. Recuerden esto. Y acuérdense. Bien. Todo. 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 El dinero. Que usted se pueda imaginar. Aquí. Puede existir. En su realidad. Si usted sabe. La forma. Para bajarlo. De aquí. A sus manos. Todo. Todo. Si usted tiene la capacidad. De imaginarlo. Y tiene la capacidad. De trabajar. Por él. Lo vas a poder lograr. Pero entonces. ¿Cuál es el vehículo. Para sacarlo. De aquí. A aquí. El estudio. La coherencia. La disciplina. La gestión. La gestión de riesgo. La práctica. Las herramientas. De ahí. En Master Academy. Y los cursos. De estos increíbles. Profesores. Que tenemos. Puede más. El más disciplinado. Que el más inteligente. Y eso también. Nos lo decía Jonathan. Hace un rato. En el. La presentación. Que nos dio. Ok. Entonces chicos. Aquí está. Toda. Toda. Toda la información. Por ahí. Vi que me estaban preguntando. Otras cositas. Déjenme ver. Por acá. Vamos a ver. Voy a regresarme. Un poquito más. Chicos. Y vean que ahí tienen. Un montón. De educadores. Lo que yo les recomiendo. Lo que yo les recomiendo. Es. No. Se vuelvan. Como una. Escopeta. No se vuelvan. Como un rifle. Escopeta. Que es lo que hace una escopeta. Dispara. Perdigones. Por todo lado. Por todo lado. Por todo lado. Usted. Aquí. Necesita. Convertirse. En un francotirador. Usted. Pone el ojo. En la mira. Usted. Va. A ese curso. Usted. Devora. Ese curso. Lo absorbe. Lo entiende. Lo anota. Y sigue. Con el otro. Y sigue. Con el otro. Y sigue. Con el otro. Ojalá. De una forma secuencial. No cometan el error. Que cometí yo. Por ejemplo. Que en algún momento. Cuando estaba empezando en esto. Yo me metía a las clases. De todos los profesores. Yo copiaba todas las estrategias. Yo usaba todos los escáneres. Etcétera. Etcétera. Entonces. Sean muy puntuales. Respeten su proceso. Pero también sean. Muy disciplinados. Disciplinados. Ok. Estamos entendiendo. Estamos caminando. Me estoy dando a entender. Porque también la comunicación. Es en dos vías. Puede ser que yo no me esté explicando. De forma correcta. Ok. Seguimos por acá. Entonces. Vean que aquí. Ya. No quisiera. Meterme mucho a fondo. Porque entonces sé. Que después van a venir. Y van a seguir. Y van a seguir. Van a ver más videos. Van a ver más explicaciones. Vean lo que les decía. Por ejemplo. En. Fábrica. ¿Dónde está? Mónicos. Creo que este es el de anuncios. No. Aquí está. Por ejemplo. Aquí siempre tenemos. Por ejemplo. Anoche. Anoche tuvimos. Una sesión básica. Donde nos explicaron. Cómo abrir la cuenta del broker. Esa sesión. Ya está. En el canal. En el grupo de Facebook. Entonces. Ahí viene la pregunta. ¿Y cómo ve uno al grupo de Facebook? Bueno. ¿Cómo se ve el grupo de Facebook? En el mensaje. Que tiene que tener. En el grupo. De WhatsApp. O en el grupo donde usted está. Con las personas. Que amablemente. Te ingresaron acá. Se avisan las clases. 15 minutos antes. Se les dice. Que la. Que la sala está abierta. Aquí tenemos. Esto fue la. La presentación. Creo que también de hoy. Con habilidades online. De Priscila. Los horarios. De cada educador. Estos son sesiones. De educadores. De la fábrica. De traders. Aquí están. Todas las sesiones adicionales. Psycho trading. Básicos de Forex. Básicos de binarias. Básicos de escáner armónico. Entonces. Tenemos. Información. Para rato. Pero usted no puede apuntarle. A todo. Tiene que ser. Muy congruente. Si usted comienza. Un curso. De Jonathan. Termine el curso. De Jonathan. Si usted comienza. El curso. De Andrea. Termine el curso. De Andrea. Si usted no está. En el grupo de Facebook. Escríbale a la persona. Que lo ingresó. Y le dice. Fulanito. Por favor. Dígame. Cómo ingreso. Al grupo. De Facebook. Y listo. Y eso es todo. Listo. Forex en vivo. Con nuestra educadora. Andrea Retana. Aquí les dice. Iniciamos en 15 minutos. Las horas. Todo. 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 Está aquí chicos. Bueno. Ya se unieron como 27 personas. En este rato. De la. De la clase. Ok. Ok. Y vean que ya vamos por 274. Ok. Ahí. Sigue la información. Sigue la información. Sigue la información. Acá. Ok. Entonces. Chicos. De verdad. Para no hacer la clase. Tan extremadamente. Larga. Creo que vamos a ir contestando. Algunas preguntitas. Por acá. No me voy a ir a ver los escáneres. Recuerden que esto es baby pips. Recuerden que esto es una sesión básica. Prefiero invertir más el tiempo. Contestándole algunas preguntas. Si ya usted anda buscando escáneres. Puede ser que ya esté un poquitito más avanzado. Entonces. Igual. Usted le puede. Escriba aquí. Fábrica de traders. Chicos. Algunos me pueden decir. Cuál es el link para ingresar a los escáneres. Y listo. ¿Me explico? Ok. Vamos a ver. Preguntas. Dice. Muchas gracias. Una consulta. Además del canal de Telegram de alerta. Cierto que hay una app. Sí. Sí hay apps. Pero. Les voy a sugerir. Les voy a sugerir. Hay una app para. Las alertas de opciones binarias. Que se llama. HFX Swipes. La pueden descargar. En el. Apple Store. Y creo que solo en el Apple Store. Ok. Tienen. Tienen que revisarlo ahí. Después dice. ¿Qué son brokers? Vamos a ver chicos. ¿Qué son brokers? El broker es un banco. Al final del día. Es un banco. En el que usted. Coloca el dinero de su inversión. Y ese banco. Si es de binarias. Te permite entonces. Colocar operaciones binarias. En el mercado de valores. Con el dinero que usted envió a ese broker. Si estamos hablando de Forex. Entonces. El broker. Es un banco. Que recibe tu dinero. Y que te genera una plataforma. Para que usted pueda colocar operaciones. En el mercado de Forex. Eso es un broker. Y a esos son. A los que les vamos a meter. Una inversión. Vamos a hacer crecer esa cuenta. Vamos a aplicar interés compuesto. Vamos a aplicar gestión de riesgo. Y después les vamos a sacar. Más platita. De la que le ingresamos. ¿Sí o no? Ok. En el App Store de Android. También está el. Ok. Excelente. Sí está. Perfecto. 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 Chicos. Dice el PDF de inicio. Podrías explicar los slides. Chicos. El PDF de inicio. Lo estamos actualizando. Por eso no. No lo coloque al 100% acá. La mayoría de la información funciona. Pero como les digo. Podemos irnos a ver. Esa información. En el canal de Facebook. También. Ahí hay un video completo. Que explica. Ese PDF. Entonces. Tampoco vale la pena. Hacer más largo este video. Para algo que ya está ahí. Chicos. Tenemos que entender esa mentalidad. La información existe. Nosotros. Queremos que todos avancen. Que nadie se quede atrás. Y sabemos que la información existe. Entonces. Es cuestión de aplicarla. Ok. Dos preguntas más. Y nos vamos. Chicos. Para que no quede tan largo el video. Recuerden. Únanse a los canales de Telegram. Son estos que tenemos acá. Canales de Telegram. Grupo de Facebook. Recuerden. Hacer los ingresos. A la academia. Si usted. Por ejemplo. No sé. Vean que yo aquí. Ya los guardé. Entonces. Aquí podemos entrar a. El IM Center. Que me va a mandar directamente. A la parte de la academia. Ok. Aquí tenemos demasiada, demasiada información. Recuerden. Ok. ¿Dónde puedo ver esta? Chicos. ¿Dónde podemos ver esta reunión otra vez? Me están preguntando ahí en el chat. ¿Dónde podemos ver la reunión otra vez? ¿Dónde podemos ver la reunión otra vez? Listo. Exacto. Por el grupo de Facebook. Exactamente. Ok. Bueno, familia, familia, familia. De verdad que para mí ha sido un enorme placer. Es una bendición estar por acá. Vamos a ir cerrando. De verdad que si usted tiene más consultas, no importa. Está bien tener esas preguntas. Está bien tener esas consultas. Si las puede solucionar viendo el video, este video va a quedar subido en Facebook. Y si no, las puede solucionar con el video o desea su respuesta más rápido. Ahorita mismo vayas al canal de la fábrica de traders y escriben ahí. Chicos, es que acabo de salir de una capacitación o de un Zoom con Javier y no me quedó muy claro X, Y, Z. Échenle la culpa a Javier que no les explicó, pero ahí en la fábrica de traders le garantizo que de casi 3 mil personas, alguno le va a decir yo le ayudo. O como en mi caso, el crack del profe Jonathan. Así es que familia de mi parte, Javier Torres se despide. Bendiciones. Por favor. Créasela, 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 que esto es para usted. No se rinda. Recuerde que para llegar a la tierra prometida hay que pasar por el desierto, pero hay que se llega, se llega. Familia, bendiciones. Cuídense mucho y nos vemos en el futuro. Chao, 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 familia. Gracias. Gracias. Gracias.